Enamorándonos es un programa bastante popular en el que un grupo de participantes buscan el amor, varios de sus integrantes han saltado a la fama tras aparecer en dicho reality show que se transmite por televisión azteca, una de las integrantes más conocidas es Daniel Alexis la Bebesita, quien ha acaparado la atención en redes sociales gracias a la popularidad que su personaje. En una entrevista para Univision, la Bebesita reveló que su éxito en internet se debe a que es ella misma y nunca ha pretendido ser una influencer, a mi no me importa lo que digan los demás, siempre he seguido mi propio estilo y mi propia esencia, y creo que eso ha hecho la diferencia. La Bebesita confesó que antes de ingresar a Enamorándonos llevaba una vida normal y trabajaba como cualquier persona, pero siempre le llamó la atención el mundo del espectáculo. En sus inicios trabajó en un canal de YouTube con varios amigos donde hacía entrevistas a personalidades de diferentes ámbitos. Bebesita saltó a la fama hace un año, cuando entró al programa Enamorándonos, gracias a su forma de ser, su espontaneidad, su forma de digerirse a sus flechados, personas que quieren una cita con ella, y su simpatía. A mediados del 2017 se ausentó del programa para hacerse unos arreglitos y declaró, soy super fan de las Kardashian, ese tipo de mujer se me hace super padre, están modernos, genial, a mi me gusta. Soy la Kardashian mexicana y me gustó aumentar, bebidas, quería más de Pompi, más de Bubi, aunque no me haré exactamente igual a ellas, punto punto punto. ¡Gracias!